No, sola no, yo no sé estar, no me va la soledad, tal vez sola un día, quizás dos al máximo. No, sola no, yo no sé estar, no me va la soledad, por eso tú cuando te vas siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar. No, sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad, aquí siempre me tienes porque tú nunca tienes. Sabes que yo lo he dado todo por ti, sin esperar que tú lo hicieras por mí. Oh, pero yo sé que no me rendiré, por ti, por mí, por este sentimiento puro. No, sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad. No, 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 tú no me quieres y yo loca por verte. Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad. Te lo tendré que repetir, que sin un hombre no puedo vivir, pues sí, es así. Sola no, yo no sé estar, que no me va la soledad. Estar libre quisiera de ti, me siento presa. Sabes que yo lo he dado todo por ti, sin esperar que tú lo hicieras por mí. Oh, pero yo sé que no me rendiré, por ti, por mí, por este sentimiento puro. Sabes que no me va la soledad. Por eso tú, cuando te vas, siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar. No, no, no me va la soledad, no, mira, no insistes, porque yo, sola no es estar, al menos esta noche, no, tal vez esperase un día, un día sola ya es mucho, sola, no, sola no, no es estar sola. No pienses que yo espero sola, lo sabes, sola, no.